Y bueno, les voy a contar, nosotros tuvimos que retornar a Cerrito, en el departamento de Ñembuco, porque tenemos un desafío. Recuerda usted que salimos a empate en la primera vez. No, no, no. De vuelta nos fuimos con Alcide, para practicar y para ir a la siguiente competencia. Pero en el departamento de Ñembuco, Cerrito nos ofrece una posibilidad enorme para todas las familias en la parte turística. Tuvimos la oportunidad la semana anterior con delfines, con chancletas recorriendo lo que es la playa de Laguna Sirena. Hermosa playa natural y en esta oportunidad cruzamos Isla Pombero, que se encuentra frente a Cerrito, 20.000 ida y vuelta a la embarcación. Una playa natural, bellísima de allí. ¡Wow! De otro lado, Lucia, hacia el 8 de Chemo. Pero esa es la Cancún, la Camboriota, Pejo, Cerrito. Del lado paraguayo, una isla bien arborizada y la playa hermosa, que realmente vale la pena. Están trabajando ahí. Podemos apreciar en fotografías. Acá están las imágenes que captó Alcide mientras recorríamos. Observen ustedes lo que es. ¡Wow! Las aguas esmeraldadas ahí a la mitad. ¿Y cuándo podemos ir a visitar? Cuando quieran, hay todas las comunidades. Y de allí fuimos a las Dunas de la Boca, otra playa fantástica, extraordinaria. ¡Pero recorré para irte copiéndose! Lo recorré porque quería conocer yo realmente potencial. Sumado a estas tres playas, constituye las playas naturales más grandes del Paraguay. Que descubrimos gracias a Don Delfín la otra vez cuando nos fuimos. Muy bien. De retorno vinimos ya junto a Javier Ruiz, que es nieto de Rafael Barret, de un gran hombre francés. Nos atendió muy bien el dorado que está moviendo. ¡Bárbaro! ¡Vengo, Lucio Pejo Pejo, guapo y dorado! ¡Más de una pendeja! Hay mucha peca, una variedad estícula espectacular. Y esto es lo que le dijimos ahí a Javier. ¡Hanaro y custúa me y a Javier! Es un regalo acá de Javier Ruiz, nuestro gran amigo que nos recibe. Próximamente vamos a estar disfrutando de esta prensa compartiendo con nuestro amigo. Gracias Javier, muchas gracias. Gracias por venir también. Y de allí finalizamos nuestra reunión. Hola, deseo de agradecimiento. Supe, oño, atendé, oño, en Arecores, eco, ahí que a todos me inspiraron. Don Roque, se me ha llamado muchos amigos. A Paraguay, yo haya, aguero, jorupen de solidaridad. Rápido, aprecio al amigo. Muchas gracias, Don Roque. Amigo, y mi aprecio siempre va a ser cuando venía a casa. Excelente. No podía ser menos que Don Roque Carvalho, que nos prestó la embarcación, nos atendió muy bien. Una serenateada carapela. A la pucha. Peña carapela. Y a Don Abel Toñanes, que estaba ahí con nosotros, nuestro baquiano. Bueno, reiteramos, una opción válida, fuera de todos los pensamientos, como turismo rural, están las posadas allí, para atender 80.000 la noche con desayuno. Es un lugar para visitar, sin duda para ir en familia. Así estamos compartiendo una verdad excepcional en la casa del amigo Roque y sus compañeros. A la casa del amigo Roque y sus compañeros.